Aham, estas son las peores ciudades para vivir si te mudas a New Jersey y tiene que ver con muchísimas cosas, entre ellas la seguridad, el crimen, cómo son las escuelas. Yo hice, creo que hace dos semanas, no estoy muy segura, hice un video de las mejores ciudades para mudarse, parte 1. Ahora esta va a ser la segunda parte, mi gente, así que presten mucha atención y quédense hasta el final del video. Miren qué lindo, atrás como siempre la bella ciudad de New York. Aham, y el número uno tenemos a Newark, New Jersey. Yo les tengo una buena y una mala noticia. Si viven en Newark, tengan mucho cuidado. Si piensan mudarse, piénselo dos veces. Miren, señores, este Newark no es un lugar de agrado para mudarse, lamentablemente. Yo sé que tengo varios seguidores que me han escrito de que viven en Newark y toda la cosa. Miren, quizás hayan áreas muy buenas todavía, pero piénselo dos veces, mi gente. Cada vez que escuchan a Newark, como que se asustan. Y también otra cosa, mi gente, lo llaman el Bronx de New Jersey. Yikes. Cuando escuché esa palabra, dije como que tengo que aconsejar a mis seguidores que lo piensen dos veces para mudarse a Newark. Así que, ténganlo pendiente y no se sientan mal. Simplemente es una sugerencia. Número dos, mi gente, tenemos a nada más y nada menos que Camden, New Jersey. Señores, háganme un favor. Cuando escuchen esa ciudad, salgan por sus vidas. Ustedes sabían que Camden es una de las ciudades más peligrosas, no solo de este estado, sino de todo Estados Unidos. Está en el top 5. O sea, el crimen está súper alto. Y no sé si ustedes han visto los documentales de Camden, de cómo era antes y ahora, mi amor, like, no, absolutely not. Camden tiene que estar fuera de tu lista. Es más, háganme un favor, ni siquiera pasen por ahí. Porque también he visto que tienen mucho problema de homeless y ustedes saben, utilizan estupefacientes, como sería la palabra correcta. Así que, Camden, táchenlo así. Never in the life. Thank you. Ay, mis amores. La próxima ciudad que tenemos... Ay, me tengo que sentar mejor. Sorry. La próxima ciudad que tenemos es Patterson, New Jersey. Miren, en cuanto a Patterson, todavía le voy a poner un question mark. Porque yo en el verano estuve allí y yo prometí que iba a hacer una segunda parte de Patterson para como delegar mis impresiones y dar mi opinión. Lo que pasa es que Patterson, ustedes saben, no es muy allá por el sentido de que es una ciudad muy pobre. Y no les voy a mentir, tiene áreas que no son nada gratas, pero de todos modos, me falta por investigar. Así que, solo tengan eso pendiente y cuando vengas a su segunda parte, pues les voy a decir mi opinión. En la próxima que tenemos en la lista y está denominada como otra ciudad terriblemente horrible para vivir es Trenton, New Jersey. Señores, háganme un favor también. Tacheme esa vaina de ahí. Trenton es lo peor de lo peor que tiene New Jersey después de Camden. Hay mucho crimen. Ya ustedes saben lo que viene. Es muy famoso de que el que entra a Camden y Trenton, mi amor, eso es entrar en el ojo del huracán. Ustedes saben que también han hecho muchos documentales sobre esos dos lugares en particular. Esos dos son lo peor que hay de New Jersey. Así que, por favor, tengan eso mucho en cuenta. Porque no quiero que a ustedes, mis suscriptores, le pasen algo. Así que, Trenton, absolutely not. ¿Ok? Gracias. Sigamos con el video. Otro que me llamó poderosamente la atención y, de hecho, es un lugar que quiero visitar muy, muy pronto, si Dios me lo permite, es Paseic. No sé, pero ese le voy a poner otro question mark. Porque, por lo que tengo entendido, no solamente es una comunidad con muchos hispanos, sino también es la comunidad mexicana más grande del estado. Así que, para Paseic, como que la verdad yo tengo que ver eso. No, no le puedo decir ni si, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Así que, vamos a seguir con otras ciudades curiosas a ver cuáles no son las mejores para vivir. Otra cosa, mi gente, muy, muy importante, que si les está gustando este video, please, denle su like, suscríbanse y dejen su comentario a ver cómo va la cosa. Y también les pido un favorcito bien chiquito que vayan a apoyar mi video que apenas subí el sábado. Yo sé, sorry, que tardé mucho. Es sobre cómo es el barrio coreano más popular de aquí del estado de New Jersey, que es Palisades Park. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo sé que, en mi opinión, después de ver el video, quizás no sea el mejor, el mejor, el mejor que haya hecho. Porque a mí me pasó una cosa terrible que ustedes no se imaginan. Les voy a contar un poquito antes de seguir con este video, pero básicamente yo ese video lo edité en una mañana. Creo que fue... no me acuerdo qué día fue. Fue un día de semana. Y no sé qué pasó, pero le dio una vaina a la computadora que mi trabajo se perdió. Y entonces como que lo tuve que editar todo de nuevo, mi gente. Y no me salió así tan bien como lo quería. Pero yo dije, yo sé que en un futuro más adelante muchos mejores videos van a venir. Y yo quería pedirles una disculpa. No es fácil. Porque mucha gente me pregunta como que, ¿cómo tú haces los videos? Si alguien te ayuda a editarlo. La verdad es que no. Lo hago todo completamente sola. Así que compártalo y apóyeme ahí, mi gente, please. Que yo los quiero y los adoro con todo mi corazón. Nada. Vamos a seguir porque yo siempre estoy hablando mucho. Bueno, yo espero que me vean de este lado. Y si no, pues voy a tratar de gritar. Ay, déjenme quitarme la cartera, mi gente. Otra ciudad que también no les recomendaría vivir es Atlantic City, New Jersey. Y ustedes dirán, ¿pero por qué Atlantic City? Si es popularmente reconocido por ser la cuna de los casinos, hoteles, el broad walk, donde está la playa para caminar, hacer muchísimas actividades en familia y muchas otras cosas más. Pero miren, yo les voy a dar mi opinión y please, like, hágame caso que esto se lo digo muy en serio. Yo personalmente fui a Atlantic City en octubre de 2020 y con sinceridad, mi gente, no hay nada para allá. O sea, si están los hoteles, casinos, hay como muchos outlets para hacer shopping. Pero señores, ¿para qué ustedes van para Atlantic City? Yo sé que ahí está la playita para caminar y todas las cosas, pero no, mi gente. Es más, eso está lejos de aquí. ¿Qué van a hacer para allá? Eso está a más del sur de New Jersey. No solo eso, hace un frío que ustedes no se imaginan. Eso está en lo último. O sea, en el verano es donde hay más actividad y después de ahí ya no hay más nada que hacer. Se los digo, no es nada nice en lo particular. Solamente el área de los casinos y todo eso se ve bonito y después de ahí no hay más nada. Se lo digo yo, muy frío y cuando nieva, nieva en cantidad. Porque mientras más al sur de New Jersey te mudas, más frío y más nieve hay. Bueno, si a ustedes les gusta eso, pues está bien. Pero yo personalmente les recomiendo que no. Solo vayan a pasear y después de ahí váyanse para otro lado. Bueno, y con la magia de la edición, diría yo, estamos de vuelta en la casa con mi iPad, ok, para cerciorarme que estoy diciendo la información correcta. Otra ciudad que me llamó mucho la atención es Irvington, New Jersey. Cuando estuve investigando hace días atrás, me aparecía mucho esta ciudad y yo dije, ¿por qué será? O sea, está al oeste de la ciudad de Nueva York, o sea, está cerca. El crimen está más o menos altico. Tiene una población de 54,000 habitantes. Y lamentablemente dice que desde los 1,800 tiene un problema de estupefacientes, o sea, de una droga en específico. Así que, yeah, dice que el crimen está siendo todavía muy alto a comparación de la fecha hoy en día. Así que, si ustedes se quieren mudar a Irvington, New Jersey, pues le voy diciendo que no. Está fea la situación. Otra ciudad que me llamó mucho la atención también es New Brunswick, New Jersey. Sí, sí he escuchado de esa ciudad y una vez, no hace mucho, yo vi un video de un, hay un tipo como que va recorriendo las peores áreas de todos los estados de Estados Unidos. Y sí vi que fue por New Brunswick, o sea, que si fue para allá, mi amor, significa que la cosa está muy, muy fea. Y así se ve que tiene lugares bastante calentones. Déjame ver. Dice que por lo regular, solo en ciertas áreas, el crimen está un poquito más alto. Y se concentran mayormente en el centro y en el downtown de la ciudad. Entonces, si quieren mudarse a New Brunswick, pues la verdad, solamente tengan mucho cuidado. Que parece que tiene buenas áreas, solo no se vayan a esas partes de ahí. Y con eso finalizamos las peores ciudades para vivir en New Jersey, parte uno. Haré una parte dos cuando yo recorra un poquito más ciertas ciudades, investigue un poquito mejor. Así que tengan muy pendientes estas ciudades, investiguen de verdad. Hay ciudades que ustedes no me van a ver por ahí ni de relajo. Excepto Patterson y Passaic. Porque sí tengo muchas ganas de conocer Passaic. Yo creo que esa ciudad no es lo que realmente dicen. Pero yo voy a sacar mis propias conclusiones con el tiempo. Así que los quiero mucho. Espero este video no haya sido muy largo. Lo hayan disfrutado. Y muchos mejores videos van a venir. Por favor, apoyen ese video. Que es muy importante para mí. Síganme en mi Instagram. Que yo hablo, que tarde. Pero ustedes saben, me encanta conversar con ustedes. Hasta la próxima. Y take care. Y no anden de locos por ahí. Bye.